La madre Yvonne, superior a general de las Salesianas, ha visitado esta tarde el stand de la familia Salesiana en la feria vocacional situada en el Retiro. Cientos de jóvenes, hermanas y otros miembros de la familia Salesiana se han fotografiado con la madre, a la vez que le han expresado su alegría por tenerla entre nosotros en esta Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Madre Yvonne ha inaugurado el libro de firmas hecho para la ocasión. Ha animado a los jóvenes a arraigar fuertemente su fe en Cristo. A ella le hemos preguntado sobre las razones que le daría una joven para decirle que merece la pena ser hoy hija de María Auxiliadora. Lo que le dice Jesús, lo que Jesús le propone para su vida, porque tiene un proyecto y un proyecto de amor para ella. Ahora sí que yo animo a una joven que se interroga y que piensa ser hija de María Auxiliadora. Y le digo, puedes venir y verás, yo te espero, cuento contigo. Gracias por ver el video.